Si bien el objetivo principal de la misión SACDE es la estimación de la sal o de la salinidad superficial de los océanos, este tema a lo mejor está más cerca de la gente que lo que la gente a lo mejor puede pensar, ya que este parámetro es importante para todo lo que tenga que ver con pronósticos mucho más precisos en modelos climáticos a mediano y largo plazo. A la vez, este satélite lleva a bordo otros siete instrumentos que se combinan, se complementan y vamos a tener como país, como haber invertido tanto en los instrumentos como en la plataforma, un montón de otros beneficios como poder, por ejemplo, monitorear incendios, monitorear eventos, digamos, volcánicos, desplazamientos de cenizas, tener mayor detalle de la temperatura de nuestros propios mares, ver cómo se vincula eso con la productividad y tícola, ver cómo la biodiversidad se puede alterar. Es decir, hay una serie de parámetros que vamos a poder obtener a partir de nuestros instrumentos, junto al de Acuarios, provisto por NASA, para mejorar un montón de áreas del conocimiento vinculado a las emergencias, vinculado a los recursos naturales, vinculados a las áreas productivas. Es un momento culminante, son varios años de trabajo interinstitucional. Es una misión donde la sociedad principal es con AENASA y donde también ha participado Francia, Brasil, Italia. Obviamente es un momento muy importante, un momento fuerte, porque estamos llegando al final, pero como yo suelo decir, hasta que uno no vea a la criatura caminando, todo, es decir, el satélite funcionando nominalmente, con todos sus instrumentos funcionando y recibiendo los datos, uno no va a descansar tranquilo. Es un momento de alegría, pero también de tensión y un poquito de estrés. Un gran objetivo de todo el plan espacial nuestro es en lo que hacen las emergencias naturales y a la salud, no solamente actuar cuando ocurren y dar información para lo que se llama la etapa de mitigación, que es muy, muy importante, sino poder con el tiempo dar lo que se llama la alerta temprana, o sea, avisar antes que ocurra, para que en los casos que se puede evitar, evitarlo, y en los casos que se pueda prepararse para que el año sea menor, se sea menor. Eso es un objetivo muy importante de toda la actividad espacial. Se está trabajando muchísimo en esa línea. Y vuelvo a siempre decir, el sueño del pibe mío es que algún día podamos avisar de que los terremotos con seis meses de anticipación. Gracias.